Hola, bienvenidos. Esta vez tengo ganas de expresarme un poquito acerca de las características que asume la personalidad, la forma de conectar con nosotros, con el todo, a partir de cuando empezamos a sostener lo que conocemos con el nombre de Pampa Misa, Pampa Misayo. El Pampa Misayo es un rol, entre otras cuestiones, que asume ese nombre. Pampa Misayo es una unión entre un término español que significa pampa, campo, llanura, y Misayo. Misayo es el portador del universo, es una palabra de origen runasimi, de los quechuas, en este caso de tradición kero. Los keros es una nación originaria de la zona de Cusco, en realidad es el distrito de Paucartambo, en el Alto Perú. Están a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, y es una comunidad que ha sostenido, en estos últimos 500 años, una tradición viva, muy particular. Además de ser declarados, reconocidos por los organismos internacionales como herederos del Inca, básicamente es un pueblo, una comunidad nativa, como les digo, del Alto Perú, que han vivido relativamente aislados del resto del mundo, y eso les ha permitido, entre otras cosas, sostener su sabiduría y sus costumbres casi de manera inalterable durante, como les digo, los últimos 500 años. ¿Cómo eso se vincula con las personas que no somos keros, como en mi caso, que yo soy nativo de Buenos Aires, Argentina? Básicamente, si cabe la expresión, la filosofía del Misayo está asociada con la aceptación y el autorreconocimiento de que somos creadores de nuestra propia realidad. Esta es una idea, es un mito que muchos, más allá de nuestro lugar de origen, en un momento empezamos a sostenerlo cada vez con más fuerza, con más convicción. Y yo lo que he encontrado en la cosmogonía, la cosmovivencia andina, sobre todo de los keros, es que justamente su culturalidad le ha dado forma, le ha dado estructura, le ha dado simbología, le ha dado ritualidad a esta autoconcepción, ¿no? Donde nos reconocemos como, justamente, creadores de nuestra realidad, o dicho de otra manera, portadores de nuestro propio universo. Misayuk es eso, es el portador de Misha, la Misha andina es un conjunto de tres telas, que básicamente representan eso, nuestro universo personal. Y lo interesante de esto es volver nuestras esas herramientas, darles uso, conectar con ellas, para que nosotros empecemos a sostener un sistema de creencias, si se quiere, pero que se va verificando en el día a día, ¿no? Es algo muy práctico, muy pragmático. Este es un pueblo que ha sido agricultor y ganadero, entonces son personas que son tremendamente prácticas, ¿no? Y la espiritualidad es algo que está viva, la ritualidad es parte de su día a día. Entonces, la invitación es a que tomemos nuestro poder personal, que revinculemos con las fuerzas de la naturaleza, la madre pachamama, el padre sol, los elementos, y desarrollemos una relación cercana con ellos, para trabajar en conjunto, básicamente, en primera instancia, por nuestra propia sanación personal, y a partir de ahí también con el todo, ¿no? Entre otras cosas, los misarios cuna, los sacerdotes, sacerdotisas, las pacoñusta cuna de tradición kero, seamos del origen que seamos, también somos guardianes del padre cosmos y de la pachamama, de la gran madre. Entonces, una de nuestras funciones también es velar por el equilibrio, la integración de todas las partes. Y aquí aparece el código Angia, que es uno de los siete códigos principales que sostienen una de las siete llaves desde la cosmovivencia andina, que es justamente el reconocimiento y el respeto de todas y cada una de las expresiones individuales del gran ser. O sea, cada uno de los seres que existen y que cohabitamos en este y en otros planos. Entonces, el sacerdocio andino, Pampa Misario, básicamente, vela por eso, por la integración, por el respeto, por la aceptación, ¿no? Y realmente, cuando uno empieza con este camino de transformación a través de lo que conocemos con el nombre del Kapakñán, nos volvemos uno con esa nueva forma de autopercibirnos y ahí se empiezan a gestar esos grandes cambios donde podríamos decir que morimos para volver a nacer. Muere lo viejo, mueren las limitaciones, mueren las ideas, las lealtades que ya no nos son útiles y nace el nuevo nosotros. Un ser con otro grado de conciencia, con otras maneras de conectar, de sentir, de percibir desde la ritualidad lo que comúnmente se conoce con el nombre de magia. Entonces, este tipo de nacimiento, de muerte y renacimiento, tradicionalmente se da a través de lo que nosotros conocemos como el Hatun Karpay o la Gran Iniciación, donde justamente se trabaja a diferentes niveles, desde lo simbólico, desde lo ritual, desde lo energético, donde morimos, donde dejamos atrás nuestras viejas estructuras, nuestros rechazos, nuestras relaciones de conflicto con lo que se trata o de lo que trata ser una persona, un hombre, una mujer medicina. Tenemos que liberarnos de nuestras ideas limitantes, de nuestra ancestralidad, de nuestra cultura, para asumir el rol con fuerza en beneficio de nosotros y del entorno. Entonces, eso se da a través de todo un sistema ceremonial, que como les digo es el Hatun Karpay, y básicamente lo que hacemos es eso, entre otras cosas somos presentados ante las diferentes conciencias, ante las diferentes energías, Pachamama, Padre Sol, los elementos, los Apus, los espíritus sagrados de las montañas, Mamá Agua, el Abuelito Fuego, la Madre Tierra, el Padre, Madre, Viento, ¿no? Y ahí vamos nutriendo y poblando nuestro universo de conciencias vivas, con las cuales podemos interactuar y lograr beneficios para nuestro bienestar, nuestro Alin Kausai, ¿no? Todo este camino se sostiene también en el mito del Kapak Nyan, que es básicamente el camino de la evolución o de la belleza interna, que sería el camino del hombre o de la mujer medicina en el mundo andino. Y para justamente reforzar e ir integrando toda esta nueva manera de habitar, de sostener y de compartir, además de las iniciaciones, está la práctica constante, ¿no? Esto es una, entre comillas, filosofía viva, una filosofía pragmática. Se trata de hacer y de verificar, no de creer sin ver, ¿no? Es creer y ver y comprobar y verificar los cambios. La ritualidad se vuelve la herramienta principal de interacción con los tres mundos, el mundo arriba, el mundo al medio, el mundo abajo. Y ahí todo esto se va uniendo, se va vinculando, se va asentando, nos vamos uniendo uno con esta forma, y en gran medida una de las herramientas que más da resultado, según mi experiencia, es la enseñanza. Es darnos el tiempo de compartir, de sostener los procesos. Los procesos tienen un tiempo lineal que está asociado a la conciencia pacha, a la conciencia del cuerpo, a las resistencias, a nuestras culturalidades. Es un proceso que demanda un tiempo, cierta responsabilidad y disciplina. Y ese tiempo he encontrado una manera de sostenerlo a través de lo que es la formación online, donde nos acompañamos, donde nos sostenemos, donde compartimos, y nos reconocemos como hermanos de un mismo círculo, ¿no? Tenemos procesos parecidos, similares, pero siempre resaltando la personalidad y la individualidad de cada uno, ¿no? Bueno, esos procesos son muy ricos, son muy valiosos, permiten, como les digo, asentar que el conocimiento se vuelva sabiduría, está sostenido por la práctica, no por la teoría. La teoría parece como una manera de dar respuesta a nuestra mente inquisidora occidental, pero todo se sostiene desde la práctica, desde el corazón, desde Son Konyaui. Nosotros aprendemos los códigos andinos, trilogía, dualidad, la millandina, haibolikui, despachos, ofrendas, ritualidad, métodos de sanación, para ir cada vez profundizando nuestro autoconocimiento y tener, como les decía, la lin causa y un buen vivir, vivir en armonía, en paz, ¿no?, con nosotros y a partir de ahí con nuestro entorno. Esa es la propuesta. Ahora estamos cerrando el año con unas actividades que incluyen las ceremonias de Hatun Karpay, en Sierra a los Padres Mar del Plata. Sería un gusto contar con su presencia. Y también en abril vamos a estar empezando con el primer nivel de la formación Pampa Misayo, que consta de siete meses de compartir la enseñanza de manera online. Prontamente voy a compartir los datos para inscripciones y para compartir el PDF con toda la información. Es un gusto, como siempre, compartir un rato. Les mando un abrazo grande. Bendiciones para todos. Tupan en Chiscama.